Tengo los nervios reventados, el cerebro estropeado La vida, olvidás lo que me ha dado Hago lo que puedo demasiado, ¿tú qué coño te has pensado? Te hayas flipado, no eres ni bau al sol Ese de esa contradicción, creo otra dimensión Con poquito temilao, ellos saben quién son Echalas al que pueda cerrando heridas del corazón Te acordarás de mí, mi amor, cuando estés mal Son momentos en los que pierdo la razón Pienso todo llegará, aunque ese día no sea hoy He mirado los dos lados buscando una solución mejor Pero sigo igual de pobre, igual de solo Y Dios me entiende y hoy dudo que lo haga yo Voy llorando donde puedo, agarrando mis párpados Quizás solo estaré mejor, quizás no Quizás seas el motivo por el que estoy ardiendo por dentro Te dije que apagarás mi infierno y no hizo ni puto caso Y ahora me arrepiento por lo menos No sé si una grupi de novia me sirve de algo Soy el único que ensuciaría sus sábanas de oro Todo por mirar tus putas fotos Y sincerarme contigo diciéndote lo que pienso Arrepentido de cada paso que me llevo al tropiezo Un error de circunstancias, dejo la historia a pedazos Aunque caminos hay pocos y amargos Aunque la luz del faro disminuya por segundos Estamos por si tú, no cuando te necesito Brindando solo que no es poco Escupiendo al miedo Con los ojos abiertos ya han dormido Gritando, sálvame de esta, me niego a dormir solo Estoy jodido, me la suda repetírtelo Aunque lo que te diga te suda el coño Endeudado conmigo, sintiendo frío en otoño Creyendo que el rap no es para tanto, pero bueno Sigo como pueda, empujones y estoy cogido del cuello Abandono, que sea lo que quiera el destino Con azul rojo en los ojitos me vas a decir que quiero Pues todo aquí y ahora, pues ir a palmo Lo que digan de mí no es la mitad de lo que hablo Hasta joderme por dentro, me resulta divertido Endeudado conmigo, sintiendo frío en otoño Hasta joderme por dentro, me resulta divertido Con los ojos abiertos ya han dormido Gritando, sálvame de esta, me resulta divertido Si estoy cogido del cuello abandono, me resulta divertido Con azul rojo en los ojitos me vas a decir que quiero Pues todo aquí y ahora voy sin a palmo Lo que digan de mí no es la mitad de lo que resulta divertido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!